La libertad Al viejo glotón, a roper dulzón, al niño llorón, a roper con pan Llegan ya los que van, siendo raza nuestra, a ganar a la libertad, que es su realidad Malditas hay, valientes malditas hay, brillan de luz y telar, todas las noches sabridas Malditas hay, brillan de luz y telar, todas las noches sabrán Malditas hay, brillan de luz y telar, todas las noches sabrán Malditas hay, brillan de luz y telar, todas las noches sabrán Malditas hay, brillan de luz y telar, todas las noches sabrán Malditas hay, brillan de luz y telar, todas las noches sabrán Malditas hay, brillan de luz y telar, todas las noches sabrán Malditas hay, brillan de luz y telar, todas las noches sabrán De eso vengo, hoy sus hitos pa' curarle, entre las nuevas me tengo, hay guanillo pa' tus males. Voy hoy por la paz, campos que se siembran, sueño fue y creció en la soledad. Voy hoy por la paz, campos que se siembran, sueño fue y creció en la soledad. De eso vengo, hoy sus hitos pa' curarle, entre las nuevas me tengo, hay guanillo pa' tus males. De eso vengo, hoy sus hitos pa' curarle, entre las nuevas me tengo, hay guanillo pa' tus males. De eso vengo, hoy sus hitos pa' curarle, entre las nuevas me tengo, hay guanillo pa' tus males. De eso vengo, hoy sus hitos pa' curarle, entre las nuevas me tengo, hay guanillo pa' tus males. Quanillo, hoy sus hitos pa' curarle, entre las nuevas me tengo, hay guanillo pa' tus males. No hay guanillo, hoy sus hitos pa' curarle, entre las nuevas me ľar. Guardando a zipper y onder Zedas, Argentina hay guanillo pa' ¡Cantaba!